No cabe duda que Daniela Romo ya está totalmente recuperada. Prueba de ello es que le ha llovido trabajo al por mayor. Sí, muy contenta. Estoy muy contenta, muy agradecida, trabajando muchísimo, dedicándome muchísimo a todo lo que estoy haciendo. Y por eso, feliz y agradecida. Pues ahora sí que como que tuve que... tenía que recobrar todo, ¿verdad? Entonces, cuando pides, Dios te regresa a manos llenas con la bendición. Bueno, entonces ha sido padre porque he podido hacer todo. Y es que Dani nos presumió y agravó un concierto en DVD con todos sus éxitos, acompañada de grandes intérpretes. Qué padre, estuvo muy padre. No sé si para el público tanto porque no fue en sí una grabación de un concierto, ¿no? Sino que fuimos haciendo cosa por cosa y es un poquito... Ahora sí que la cosa es calmada. Entonces, la gente a veces se desespera un poquito, pero esa es la manera en que lo teníamos que hacer. No, hombre, pues manzanero, céspedes, estuvo Mijares, este, Fela. Estoy súper contenta. Y sí, la verdad, ha sido mucho trabajo, pero creo que merece la pena. Y sobre todo lo grabado, porque pues lo grabado, grabado, queda, ¿no? Con tantas actividades y tan poco descanso, la actriz nos dice si su doctor le ha hecho algunas recomendaciones para cuidar su salud. No, no es pesado. Como que uno no ha hecho eso toda su vida, ¿no? Entonces ya lo haces, te vas otra vez aclimatando a las desmañanadas y todo eso, ¿no? Pero pues a todo dar. Que no he descansado. Realmente no he descansado en nada, sino que tú simplemente... La energía genera energía. Entonces, con la misma energía que tú vas y teniendo tus cuidados y teniendo tu descanso, tus horas de descanso bien y todo eso, siendo disciplinadito es fácil. Y sí soy. Sí soy, ni modo. Para No lo Cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3.